Música Rats anti-yuta y ladrones del estado, sacate la gorra machucao Mi rat de calle entero zarpado, entero zarpado Hoy veo, tanto rapero, mirando feo, picao maleanteo Engrupido con un creepy en su peo, rápido pasa el tiempo Loco me desespero, quiero tener la plata, ese sucio dinero Ese que tiene con casa y auto, un árbol carabineros Embustero, traicionero, recinto lleno de prisioneros Hoy en día es el rap, el sendero que prefiero Callar la voz de traicionero porque yo si que me supero La vida es corta y el tiempo se te acorta Rap underground la real porta Lo que aprendí cuando crecí, chileno Pícate como el aquí, como la de igua Cuando anduviste caminando por ahí El sendero oscuro, la luna oculto y debajo tierra solo me voy Rats anti-yuta y ladrones del estado, sacate la gorra machucao Mi rat de calle entero zarpado, entero zarpado De calle fundamento te traigo, estilo de blanco propago De tus falsas nubes te bajo, no voy yo la hago Cono sin trago, te armo un estrago Antitud y tu estilo de prepago En contra del sistema y también de los barcos Cafiche del estado, se ganan las monedas con los vagos Roba de corbata y también el señor uniformado Al cual le dan de baja y en casa quedas arrestado Roba el pobre y en cana hacinado Dice mal que tiene el billete codiciado Deja de manchar el underground No lo será mal por ser menos fulao Underground estilo que viene inyectado Inyectado Aquí yuta y ladrones del estado Pájate la gorra machucao Mi rat de calle entero zarpado Entero zarpado Demuestro al pueblo y a mi gente Que salís de la penumbra siendo consecuente Y cuando alumbra o disfrazao se ve diariamente Que Jesús salís de cana con otra mente Político embustero, ladrón y carroñero Yo sigo con lo mío siempre A vos te rabeo, macos sapo y cabuinero Capiche, vivir de la gente Esto nace en la esquina ponga Loco, cava tu propia tumba Lunático estilo, pa'l que se asusta El pie de guerra sobre la penumbra Sobre la penumbra Guacho, fui yo con droga en la mente Aquí sobrevive el más fuerte Sinfonía psycho para los reales La puesta y la conecta a marginales ¡Suscríbete al canal!